hola amigos en un vídeo anterior mostramos como nuestro amigo enrique nos compartía estaba cortando el frijol bayou y nos compartía de su cosecha estamos en este momento piscando estamos abriendo los frijoles para ocuparlos como semilla vamos a piscar estos son los que ya están verdes sin embargo aquí tenemos ya la materia orgánica allá y la planta que se cosechó y en este área del espacio está la lámina con la semilla y el frijol verde que todavía le falta llegar aquí seleccionamos el que está ya seco y lo vamos a piscar vamos a sacar la semilla y le vamos a dar todavía unos 34 días de sol para que se seque bien y se almacene en una botella y ahí tengamos la semilla para siembra este es el frijol es un frijol bayou es un color crema se ve bonito tiene buen tamaño bueno amigos les compartimos el trabajo que hacemos en la farmacia viva módulos órganos lo vamos a sembrar a un lado de los lecheros para que aporten abono natural mucho nitrógeno y demás bueno amigos sigan y compartan nuestros vídeos orgánico acciones para vivir sano frijol bayou